Hola que tal de nuevo con ustedes en mi canal Creación de Betina, hoy les voy a enseñar a hacer estas novedosas cajas para que empaques tus regalos en forma de reloj, esta es redonda y esta la dice cuadrada con un mensaje, espero les guste, ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso Vas a coger el cartón corrugado y vas a trazar a los lados 7 centímetros y vas a trazar 21 centímetros por 21 centímetros, con la regla y la ayuda de la tijera vas a repasar las líneas que trazamos 2 centímetros, doblamos en todos los lados y vamos a cortar a ambos lados, aplicamos silicona y armamos la cajita, nos quedaría así, ahora vamos a medir 21.5 x 21.5 y a los lados 4 centímetros para armar la tapa de la caja, aplicamos la silicona y armamos la cajita, nos quedaría así, ahora vamos a medir 21.5 cm x 4 cm y trazamos varios cuadritos, 2 centímetros para recortar una frase, la frase que vamos a recortar es feliz día o feliz cumpleamor, 3 centímetros para recortar una frase, aplicamos pegante en barra y le aplicamos la diamantina, hacemos lo mismo con todas las letras, así nos quedaría, mes cumple, amor, les aplique diamantina de diferentes colores, sería para ubicar la frase dentro de la cajita, a los lados, nos quedaría así, con marcadores de colores, decore con punticos, ahora vamos a coger cinta de papel, la que partimos en dos, aplicamos silicona y pegamos, vamos a hacer la tarjeta, vamos a coger cartulina o cartón paja, que sea pues rígido el papel con el que vas a hacer la tarjeta, vamos a hacer un papel blanco, lo pegamos, lo delineé con marcador azul para copiar la frase, la frase que vamos a copiar, sería, lo que más deseo para ti es una vida llena de alegrías y si es junto a mi, será mucho mejor, porque sabes que el amor que te tengo es infinito, y traspasa fronteras, feliz día de mi vida, acá en el feliz día de mi vida, lo repasé con marcador negro, vamos a decorar con corazoncitos, esto es opcional, pero me parece que queda lindo decorarlo con los corazones, nos quedaría así, con el mismo papel que hicimos la tarjeta, aplicamos la silicona líquida y la vamos a pegar a la cinta papel, nos quedaría así, ahora vamos a coger foamy, aplicamos silicona líquida en los extremos de la tapa y pegamos el foamy, introducimos la tarjeta, si vemos que nos queda estrecha la tarjeta, cortamos un poco a los lados, volvemos y pegamos bien el foamy, introducimos la tarjeta, ahora vamos a medir dos centímetros a cada lado y trazamos el cuadro, vamos a cortar foamy, con unas banderitas, el tamaño es opcional, cortamos cuatro, les aplicamos silicona y las pegamos, vamos a cortar foamy, lo cortamos, esto sería para ubicarlo acá en el centro con la foto, la foto que no la debemos de cortar, ya sea en círculo o cuadrada como desees, para pegarla acá, aplicamos el pegante en barra y le aplicamos diamantina, para darle brillo, para decorarlo, nos quedaría así, acá copio una frase y delineé las banderitas con marcadores, ahora vamos a hacer las manecillas del reloj, hice unos corazoncitos en foamy y con una ratita les dice punticos, lo vamos a pegar en el centro, aplicamos silicona líquida a la foto también, y para decorar el corazón lo que hice fue pegarle un cordón dorado por los lados, nos quedaría así, también corté corazoncitos en foamy y los pegué a las banderitas, vamos a cortar cuatro palitos de icopor de 2.5 cm, quedaría para pegarlos acá en los 2 cm que medimos, los vamos a borrar con foamy para que nos quede bien pulido, apliqué silicona líquida, acá coloque una tirita de foamy, corté, le apliqué la silicona, y pegué el palito de coco, así hice con todo eso, dentro coloque, le apliqué murano para darle brillo, ahora vamos a pegarle un acetato, aplicamos la silicona líquida, y pegamos el acetato, cortamos lo que nos sobra, ahora conforme vamos a forar el icopor, apliqué la silicona líquida, y pegué el foamy, lo mismo hice en los lados, apliqué la silicona líquida, y pegué el foamy, así nos quedaría, introducimos la tarjeta, para decorar la parte superior, lo que hice fue aplicar pegante en barra, y le apliqué diamantina, y pegué perla continua con silicona líquida en todos los lados, apliqué la silicona líquida, le apliqué la perla continua, y corté lo que se ve, nos quedaría así, ahora vamos a coger el cartón corregado, vamos a cortar una tira de 2.5 x 34 mm de largo, le aplicamos silicona líquida y empezamos a enrollar, esta pata que le aplicamos silicona, y pegamos, vamos a aplanar un poco y le vamos a pegar acá un foamy, a este foamy le apliqué diamantina y le pegué perla continua alrededor, cortamos acá, en los dos extremos del cuadrito, le aplicamos silicona líquida, y pegamos, pegamos la bolita, nos quedaría así, para decorar, corté 4 corazones en foamy blanco, y los pegué, nos quedaría así, ahora vamos a coger la base de la caja, le incorporamos el papel seda, colocamos el contenido, el contenido es opcional, es el regalo que vas a dar, nos quedaría así, que sería para sacar la frase, ahora les voy a mostrar la cajita redonda, también le coloque feliz cumple dentro, ese redonda, como pueden ver le pegué unos corazones, le apliqué diamantina en la parte superior y pegué unas cintas alrededor de la tapa, así nos quedarían las dos cajitas, esto ha sido todo por hoy, como siempre espero les haya gustado, y lo más importante que lo pongan en práctica, compártelo con tus amigos, manito arriba si te gustó el tutorial, y no olvides suscribirte a mi canal, es totalmente gratis, hasta pronto. ¡Gracias!